que onda amigos pues miren con la novedad de que la moto ya pues volvió a valer madre va me la entregaron el sábado me la entregaron en el taller el chiguiñachi quedó quedó bien entonces ya luego me decían que pues la pila ya no retenía carga y yo pues la acababa de comprar con ellos duró como 15 días y fue cuando se descompuso entonces me imagino que ya no tenía bueno que se quedó conectada y por eso se descargó y la traje un ratito el sábado y un ratitito el domingo hasta que pues me fui a donde vivo en esa Cautitlán Iscali la moto llegó bien en la carretera todo bien en la noche pero la cosa fue que prendí las luces entonces este me imagino que eso hizo que ocupara más pila y en la mañana pues no quiso prender muerta la moto parecía que era la pila porque ay wey aquí no hay por donde caminar porque no más porque marcaba pues como cuando no tiene nada de pila no y ya entonces intenté prenderla empujando no pude me ayudaron empujando no pude me pasaron batería la moto prendió luego 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 hacía el chingazo y pues ya estaba bien y todo y venía por el periférico casi llegando a donde choqué la última vez un poquito antes es que no caminando voy por la batería se quedó en un centro comercial la moto se había que comprar unas herramientas ahí para quitarle la batería porque no traía esta vez y siempre traigo y ahora tuve que caminar fue de un camión y caminar hasta una accesoria que ya vine pero como no me sabía la medida de la batería tuve que regresar a quitarla y volver acá entonces espero que sea eso que no sea el motor y esa moto me sigue dando problemas y ya sé amigos ya sé que la moto salió mala ya sé que está defectuosa y así que me dicen que la venda así que pues ya mensajes nomás para saber el chisme pues ahí está el vídeo ahorita les cuento cómo fue conseguimos la batería pues no miren caminar por aquí por todo lo que es el periférico con el o sea no hay espacio para que vaya caminando con la moto con la moto más como son los camiones y de transporte van a acabar aventando pero la verdad es que no me aventé ahorita donde fui a comprar la batería pues caminando donde está la moto son como 20 minutos ya me falta poco como la mitad pero lo bueno que no hay sol y traigo gorra porque ando descalabrado en la cabeza me caí jugando y este usamos un parche ahí atrás ocho puntadas en la mera cabeza es que traigo el casco y cargando la otra batería y bueno ya ya pues digan lo que quieran total el que está pagando las composturas de la moto soy yo no ya no sé qué voy a hacer con esa moto esperamos que solo sea la batería pasa después de que se queda mucho tiempo parada como en el taller de que salen detallitos pero pues mientras el motor andren pues seguimos hablando ya le cambiamos su batería por esa vamos a ver si prende si no prende vale madre a ver vamos switch ahí está en la otra no mames no prende sigue haciendo lo mismo ya vale no prende no prende ¿por qué no prende? pues ya me dio otra pues ya acabó la travesía quedó en que pues le hablé al seguro llegó la grúa del seguro se la llevó no me cobró nada yo creo que ya fue la última grúa porque ya he pedido muchas y pues se quedó otra vez en el taller en ese taller me gusta la verdad es que pues me dijeron que lo iban a revisar y a ver si me la podían entregar pasado mañana que lo dudo porque parece que el motor se amarró el motor se amarró y pues no fue la pila entonces estoy seguro que eso va a tardar tiempo espero que no pero pues bueno ya esa moto ya salido mala apenas va a llegar a los 3000 kilómetros y se rompió el cigüeñal ahorita se amarró el motor el cigüeñal si le quedó porque pues trabajó bien yo lo manejé o sea manejé despacio porque iba manejando despacio iba hasta como si fuera un carro atrás de los carros no iba filtrando y pues bueno son cosas que pasan todo el día perdido lo peor es que pues ya no fui a trabajar me traje ahí y pues a ver que me dicen espero no me salga caro espero lo puedan arreglar y entre pues como como garantía del taller porque les digo le hicieron su primer servicio mayor que apenas le tocó ya había que enviar la cita pero le hicieron su primer servicio mayor así en general que eso es de todo ni ni pues pues el cigüeñal nuevo se supone que era un motor nuevo el pistón no sé por qué se pudo haber amarrado si era el mismo pero no sé mecánico como dicen y no entiendo entonces pues ya siempre se va a llevar al taller y son cosas que pasan así hay de ratitos y he tenido carros que me han dado así también echar latas seguido y seguido y seguido ah miren aquí tengo mi parche entonces pues si a lo mejor ya estamos viendo vender esa moto venderla obvio pues se tiene que reparar para poderla vender entonces o sea hay que buscar otra son cosas que pasan son fierros y pues no está por demás hay darse una limpia por cualquier cosa así que en eso acabó la travesía de hoy muy larga voy llegando son las 9 de la noche y apenas voy llegando a mi casa no bueno que hoy pues haya menos gente en el transporte público como que empezaron unas vacaciones pero si yo no les pude sacar ya un video de la hornet ahí les pongo unas fotos de la grúa ya porque pues no había nada que sacarle hay un video de como hacía pero fuera de eso si quieren un consejo comprense otras motos me dicen que la TK en esa está saliendo buena son guerreras mi carna tiene un MB una de 50 y también ha salido muy buena y pues bueno mejor me para mí no 0 0 salió buena así que amigos así quedó la historia ya me voy a descansar estoy harto fastidiado